¡Sí! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches. Estamos saliendo para muchos lugares transmitidos. A todo el mundo sepan que yo canto y me voy quedando afónico. Pero me chupa un huevo porque esto es lo que hay. ¡Pisis! Transcurrimos por algún camino, escuchándonos filosofar. Hablamos de miedo, de metas y sueños. Nos conocimos, nos entendimos. Nos llegan intenciones que dos de mis y nunca pueden completar. ¿Por qué más me dan? ¡Sí! Sucede, sucede. Te llego inenzonable el destino. Me costó comprender mi dolor. El paso del tiempo, lo que no vivimos siempre a destiempo, siempre en silencio. No me perdono nunca lo que he dicho antes, lo que me importase. ¡Suscede, sucede. ¡Suscede! 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 ¡Suscede!